Buenos días, compatriotas. Hoy día estamos celebrando aquí Andahuaylas, Huinchos, Patococha. Estamos celebrando con todos ustedes, con todas las comunidades que están aquí, celebrando el Día Nacional de la Papa, Huancavamba y tantas otras comunidades que están aquí y asociaciones de productores de papa. He podido apreciar la calidad y variedad de nuestra papa. Y obviamente, cómo no reconocer que es un producto de bandera de nuestra papa y particularmente un producto que identifica a Andahuaylas como productores de papa. Así que vamos a, justo en el camino hemos estado hablando con Juan Manuel, nuestro Ministro de Agricultura, para fortalecer con Agroideas los proyectos para lo que ustedes están pidiendo, darle valor agregado a la producción de papa. He escuchado los pedidos de tractores, ya estamos tomando nota, para ver cómo se organizan y proveemos de esa maquinaria para que puedan trabajar aquí y puedan ser más productivos, ¿no? De tal manera de que mejore la economía de Andahuaylas. Así también, ya hemos destinado la plata para el proyecto de agua y desagüe, la carretera que une Quisguará a Bancai, que era el tramo 5, el tramo 7, ya está en marcha, así que ya está resuelto ese problema. Vamos a ver la otra carretera que nos están pidiendo. De Andahuaylas, Huancabamba, de Gromayo, de Noomayo iría a Puccio, me parece. Voy a, voy a, todavía no, todavía estoy, estoy viendo si ya está en el paquete de... Voy a tomar nota inmediatamente, y ahora mismo que viajo a Curahuasi, voy a, voy a hablar con el ministro, y a través del alcalde le doy la respuesta. Pero, quiero verificar, pero a mí ustedes no se pasen, pues ya. Bueno, bueno, también, también, ojo, también estamos nosotros apoyando en lo que es mi riego, estamos invirtiendo 12 millones de soles, me parece, Juan Manuel, para este año, aquí en Andahuaylas, en lo que son 4 millones para estudios de proyectos, para sacar proyectos, y 8 millones para proyectos ya de represamiento de agua para ustedes, para que nuestra papa no sea un producto que se siembra y que se cosecha por la lluvia, a través de la modalidad secana, sino que sea permanente todo el año. Entonces necesitamos represar el agua, para que haya agua permanentemente para nuestros agricultores. Entonces, esos son compromisos concretos que hacemos. Soy consciente de que Apurima le ha dado mucho al país. Soy consciente que la población chanca, los andahuaylinos, han dado mucho al país y han apoyado mucho. Nos han apoyado mucho desde un inicio. Así que, así que, tenemos el compromiso de seguir trabajando con ustedes a través de nuestro alcalde, a través de su congresista John Reinaga, a través de todas las personas que quieren sacar adelante a Andahuaylas, sacar adelante a nuestra región de Apurima. Así que, gracias por considerarme hijo ilustre, gracias por considerarme uno más de ustedes. La verdad que esto me compromete más todavía con todos ustedes a seguir trabajando, de igual, de igual, de igual, igual. Acá, yo le digo a nuestro alcalde, le digo, aquí, Oscar, en Andahuaylas, yo soy un soldado más. O sea, yo soy para trabajar con ustedes. Me pongo a las órdenes de ustedes para seguir trabajando en los proyectos que ustedes requieren. Vamos también, he escuchado el tema de maestros, etcétera, vamos a atender los problemas que hay de los maestros que están acá trabajando en Andahuaylas. Lo último que quiero es que la gente no esté bien remunerada, no esté bien considerada. Tenemos que trabajar todos juntos, tenemos que trabajar todos juntos para sacar con responsabilidad a Andahuaylas adelante, sacando adelante nuestra papa, que el Día Nacional de la Papa no sea solamente en Andahuaylas, sea en todo el Perú y que eso irradia al mundo entero. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Que viva Andahuaylas!